Música Ahora que está listo, ya está ruido y controlado Gracias a amigos y por su aire comunitario Entregame tus brazos allá por la rueda Con una rechaza y un avión de la tierra La por siempre es tu piel pendiente Pero su que hacer siempre es un paciente Soy el maquinista, así me sucedió Por ser un curioso, pregúntele al menos Son cincuenta hombres, más o menos dos de cargas Pueden hacerse doscientos, no más que le piden adiós De que quiso escuadro oficial del camino Como por si se me ofrece lo que a tiempo presumido A lo más que listo le contó muchos saludos Rancho nuevo y travesaño, sé que se encuentra en la cruz Algo hecho amarillo a quien le debo respeto Como por si se encuentra en la cruz Música